La foto cobra ¿Eh? ¿Mucho? Te traje la lapicera La cambiaron No, si la miraron No, si la miraron ¿Lo mismo que Romano? Si, Romano cobra la misma 5.000 dijo que cobraba 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 la misma 6.000 dijo que allocated 6.000 dijo que cobraba una carálica 7.000 dijo que cobraba la misma 7.000 dijo que cobraba una esquina gener tymled Bubu 8.000 dijo que hay